Bien, hermano Dios lo bendiga, Dios le bendiga una vez más, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, no me van a poder ver, pero podré escuchar mi voz, bendito sea el nombre del Señor, amén, gloria el que vive, vamos a darle siquiera dos segundos de alabanza mi rey, para la gloria y la honra de mi Dios, aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria el que vive, aleluya, santipoderoso, bendecimos tu nombre, aleluya, Dios bendiga a Jacqueline Portillos, Dios te bendiga, Dios bendiga varón Jové Ramos, Dios te bendiga siervo de Jehová, varón de guerra, aleluya, santos Dios bendiga Isabel Torres, Dios te bendiga varón de fuego, te bendiga Jacqueline Portillo, amén, Isabel Torres, Dios te bendiga más, aleluya, cheer, cheer, sigue compartiendo cheer por ahí, que se conecten, aleluya, que va a estar bueno esto en esta noche, aleluya, para la gloria del Dios, bendiga a Xenia Rivera, aleluya, Dios te bendiga mi hermano, lo quiero, lo abrazo mucho hermano, Jové Ramos, Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho Xenia, aleluya, Dios me lo bendiga a todos, bendito sea el nombre del Señor, amén, quiero decirle, mi alma te alaba, no me pueden ver, pero estarán escuchando mi voz ya prontito, ya mañana, si así Dios los permite, amén, estaremos, estaremos teniendo un cambio rápidamente, quiero que con las cámaras, bendito sea el nombre del Señor, y así podrá ver a todos nosotros, como así Dios lo quiere, amén, bendiga a Tari Figueroa Colón, Dios te bendiga, bendito sea el nombre Señor, vive Jesús, cheer, cheer, sigan conectándose, aleluya, cheer, que lindo Dios, aleluya, vive Jehová, santo y poderoso, quiero mandar un saludo rápidamente, verdad, tenemos 976 países conectado en esta hora, mi alma te alaba, quiero mandarle un saludo rápidamente al país del Estados Unidos, oiga bien hermano, amén, persibania, florida, massachusetts, bienvenido al programa guerrero de Dios, levantando el caído para la gloria del Señor, bendito sea el nombre Señor, un país nuevo que se, verdad, que se conecta con nosotros también en esta noche, el país, high chance ring, para la gloria del hombre Señor, ese es una ciudad pequeña de Chile, que se conecta con nosotros en esta noche, bienvenido a la emisora guerrero de Dios, levantando el caído, esperamos el Señor que se puedan gozar juntos con nosotros en esta noche, amén, hoy será noche del testimonio, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, no se lo pierda, el jueves estará testificando esta servidora y el hermano Argelis Barreto a la misma hora, a las siete de la noche, para la gloria del Señor, y quiero mandar un saludo rápidamente a México, Puerto Rico, Alabama, Connecticut, República Dominicana, Virgin Island, Hielo, Virgin Island, bendito sea el nombre del Señor, Santora, son tantos países para mencionar en esta noche, amén, share the life, compártan, envíten un familiar, envíten, envíten, yo he dado, te tengo pendiente para la gloria y la honra del Señor, yo le digo a mi hijo Jason, yo te bendito, amén, saludo a cada uno de ustedes, compártan, hermanos y amados, siete, hoy no me pueden ver, te estarán escuchando mi voz, aleluya, no me pueden ver, pero estarán escuchando mi voz, para la gloria del Señor, yo le digo a mi hijo, aleluya, quiero decirle, verdad, quiero mandar un saludo, especialmente a mi amado pastores, aleluya, a mi almador, al poderoso, a mis amados pastores, amén, Juan Correa, mi cariacerrano, estamos localizados al 2733, nuestro este, mi la desplazada es Iván, amén, tenemos día de culto, el lunes a las siete y media, miércoles a las siete y media, domingo a las once de la mañana, amén, pues esperamos del Señor que lo podamos ver, para que se vaya a gozar junto con nosotros mañana, tenemos culto de niños, hermanos y hermanos, ¿quién dijo que Dios no se puede mover en un culto de niños? ¿Quién dice que nosotros no podemos sentir la presencia de Dios en un culto de niños? ¿Quién dijo eso? Bendito sea el nombre del Señor, le hacemos una invitación al 2733 North West Street, Miradelfia, Percibani, amén, donde pastorea, mis amados pastores, Juan Correa, en Italia, cerrado, para la gloria del Señor, allá hay un grupo de hermanos que nos estarán esperando, con los brazos abiertos, amén, quiero decirle, mi hermana y mi hermano, aquí le habla la presidenta, Marivín Martínez, para la gloria y la honra del Señor, ya mañana, si así Dios permite, estaremos teniendo un cambio en cámara, amén, el interés más rápido, cambio, más rápido, cambio, más, más, como te quiero decir, más conforme para la gloria del Señor, amén, quiero decirle, mis hermanos y mi hermano, no se lo pierdan, no se desconectan, no se desconectan, mis hermanos y mi hermano, amén, no se desconecten, bendito sea el nombre del Señor, Dios te bendiga, Carmelo, Dios te bendiga, Carmelo, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, y no solamente en esta noche, seguirá hablando, seguirá siendo, seguirá cumpliendo, para la gloria y la honra de mi Señor, amén, a su nombre, gloria, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, yo le estaré, verás, presentando ya a mi hermano José Rivera, él se presentará, bendito sea el nombre del Señor, y hermano, acuérdese, hermano, no se olvide, que de Cristo es el poder, amén, le damos toda la gloria, toda la honra, y toda la prentecía a mi Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, share the light, compartan, esperamos en el Señor, que se gocen con nosotros en esta noche, amén, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y adiós sea toda la gloria, toda la honra, y toda la prentecía, amén, a su nombre, gloria, aquí le paso al hermano José Rivera, y él se estará presentándose, amén, Dios bendiga, verdad, una vez más, cada oyente, conectado a esta emisora, radio, bendito Dios, a cada hermano, a cada hermana, que se están conectando, aleluya, sigan conectándose, sigan share, que ya mismo vamos a entrar, aleluya, vive Dios, santo Jesús, Dios continúe bendiciendo a todos esos hermanos, hermanas, que están por ahí, Dios bendiga al pastor, Dios por la cruz, lo amo, que lo bendiga, mi amado pastor, lo amo, Dios bendiga a todos esos hermanos, que se están conectando, bendito Dios, aquellos hermanos, sigan share, con los otros hermanos, aleluya, vive Jesucristo, mi alma alaba a Dios, verdad, le doy gracias, primeramente, el privilegio, el Dios de la gloria, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bendito Dios, luego le doy gracias a mis amados pastores, Juan Corea y mi Dalia Corea Serrano, y todos estos hermanos míos, le doy gracias al Señor, por la hermana Marilyn Cruz, verdad, de estar aquí en esta radio emisora, compartiendo el testimonio, lo que el Todopoderoso ha hecho conmigo, amén, vive Jesús, mi alma alaba a Dios, sigan share, sigan share, que ya mismo vamos a entrar, bendito Dios, alabado sea el Todopoderoso, mucho saludos a esa gente de Guatemala, de Chile, que están conectándose ya, bendito Dios, sigan share, esos hermanos que están conectándose en otros países, en otra isla, en otras naciones, bendito Dios, sigan conectándose, aleluya, que el Cristo de la gloria vive, aleluya, mi alma alaba a Dios, santo Jesús, bendito sea Dios, poderoso Jesús, sigan share, ya mismo vamos a estar leyendo las escrituras, Dios bendiga una vez más, al hermano Andrés Rivera, Dios te bendiga, Andrés Rivera, vive Jesús, te amo, aleluya, vive Cristo, santo y poderoso Dios, santo, santo, mi alma alaba, el Cordero de Dios, aleluya, sigan conectándose, ya mismo estamos entrando a las escrituras, en par de minutitos, aleluya, aleluya, sigan share, vive Jesús, hay poder en Cristo Jesús, el Poderoso, aleluya, vive Jesús, santo y poderoso, vamos a estar entrando, bendito Dios, ya a la palabra del Señor, en cada, en un par de segunditos, Dios, mi alma alaba a Dios, bendito Dios, estamos congregados allá en la iglesia Remanso de Paz, Casa de Shaddai, Casa de Pan, bendito Dios, donde está mi amado pastore, Juan Corea y mi Dalia Correa Serrano, vive Jesús, allí estamos conectados, ¿verdad?, unidos como una familia, vive Dios, una familia real, una familia unida en el Señor, bendito Dios, que Dios unido en ese lugar, donde verdaderamente se siente el Caballero de la Cruz, se siente el Poderoso en ese lugar, y una cosa bella lo que hay allí en aquel lugar, no lo digo porque es una congregación donde estoy congregado, sino que es una realidad, de que allí está Papá Dios, allí está el Poderoso, ay, Padre mío, mi alma que adora, allí está el Poderoso, allí es una cosa bonita, donde estamos, you know, congregados, ¿verdad?, con mis hermanos, hermanos y pastores, ¿verdad?, en aquel lugar, bendito Dios, este, qué lindo es el Señor, vamos a estar leyendo las Escrituras para ya entrar, bendito Dios, al testimonio, y la Escritura se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Dios bendiga a Eli Ramos, Dios bendiga a Manuel Joel, aleluya, vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, leemos la Santa Palabra del Señor, bajo dirección, nombre del Padre, del Hijo y de ese Santo Espíritu, amén, dice la Palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amén, vuelvo y repito y leo la Palabra del Señor, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amén, bendito Dios, este, voy a estar compartiendo, ¿verdad?, sobre mi testimonio de cómo el Poderoso, este, impactó mi vida, y de cómo el Poderoso me alcanzó y me salvó, ¿verdad?, bendito Dios, pues yo vengo, ¿verdad?, yo nacido en Puerto Rico, Mayagüen, Puerto Rico, gracias a Dios por Mayagüen, aleluya, una ciudad bien bonita, pues de allá, bueno, de hace, para los tiempos ochenta y pico, salimos de Puerto Rico hacia Conérico, vive Jehová, mi alma alaba a Dios, y estuve viviendo en Conérico por muchos años, a los ochenta, a los noventa, alabado sea Dios, y este joven que usted ve aquí, aleluya, este, andaba por, por un camino, ¿verdad?, cuando uno no está en Cristo y no tiene a Cristo, pues uno va caminando, ¿verdad?, una vida sin fe, sin esperanza, una vida, ¿verdad?, perdida en el pecado, bendito Dios, y ese era yo, bendito Dios, me encontraba en ese caminar y no sabía para dónde verdaderamente estaba caminando, iba de un rumbo perdido, ¿verdad?, y me acuerdo, ¿verdad?, para aquellos tiempos, yo era un jovencito y me adapté hacia las calles, ¿verdad?, bendito Dios, a estar en el jangueo, a janguear con personas, you know, creyendo que eso estaba bien, ¿verdad?, que eso era un, como algo normal, bendito Dios, y en ese caminar, pues, yo empecé, bendito Dios, a adaptarme a lo que es en las calles, ¿verdad?, a estar en las calles, amanecerme en las calles con las amistades, creyendo que eran amigos reales, bendito Dios, y caminando en esa vida de joven de una edad, bien jovencita, mis padres, bendito Dios, me daban consejos, mis padres siempre me daban un consejo y me decían, José, escucha lo que te voy a decir, mi papá siempre y mi mamá me decían, el que no coge consejos no llega viejo, hijo, salte de las calles, ese lugar no es para ti, pero yo como un joven, usted sabe, rebelde, no quería obedecer a mis padres, y seguí caminando y confiando en mí mismo, de que yo estaba bien, y que nada me iba a pasar en las calles, que yo estaba bien, no conocía verdaderamente ese otro lado de ese mundo, hasta que empecé en los jangueos, y llegué al punto que me metí hasta en las gangas, pertenecía a las gangas de los Latin King, allá en Connecticut, me acuerdo, y desde los 90 fui un Latin King Junior, y caminé en las gangas por mucho tiempo, y, bendito Dios, yo creía que en ese ambiente, en ese mundo de las gangas, pues yo creía que eran hermanos reales, como ellos decían, ¿verdad?, y yo me acuerdo, pues, yo me entregué totalmente con ellos, me entregué a ese mundo, a esa oscuridad, donde yo estaba encarcelado y perdido, si fue sin esperanza, perdido, hacia un rumbo, que verdaderamente, pues, no lo esperaba, pero así fue, ¿verdad?, y llegó el punto que seguí caminando, y empecé a bregar, ¿verdad?, con ellos, y empecé a traquetear en los puntos de droga, creyendo que eso era normal, y crecí en ese ambiente, creyéndome que era normal para mí, y seguía caminando con ellos, haciendo todo tipo de cosas que no eran correctas, y ellos siempre me daban, este, la mano, y me decían, hermano, para eso estamos aquí, somos reales, yo no, nosotros somos una familia, Señor, reprenda a los embusteros, bendito Dios, las mentiras del enemigo que te engañan y te esclavizan y te escurecen tu mente y tu corazón con unas palabras falsas, y esas palabras falsas, pues, me engañaron, yo no fui engañado y mentido, porque era verdaderamente un joven ignorante que no sabía lo que era verdaderamente el mundo, ¿verdad?, y las cosas que habían, y empecé a caminar y a caminar con ellos, y me invitaban para aquí, me invitaban para allá, y jangueaba los puntos de droga con ellos, y llegué hasta el punto que, me acuerdo, bendito Dios, que en una ocasión, un hermano de las gangas, ¿verdad?, bendito Dios, hizo algo, cuando la policía se tiró en los puntos de droga, donde estaba yo allí unido con ellos, y me acuerdo verdaderamente que aquellos hermanos decían que eran mis hermanos, ¿verdad?, uno de ellos, pues, salimos corriendo y uno de ellos se robró una droga, ¿verdad?, y él decía, pues, como ellos decían que eran reales y eran verdaderos, pues, yo, pues, confié en ellos, bendito Dios, y la confianza que tuve en ellos, pues, me llegó al punto de, de seguir con ellos jangueando y creyéndolos, pero no sabía lo que estaba pasando en el otro lado, y la cosa fue que, que al otro día, yo llegué al lugar, y estoy entre dos bocas de una calle, bendito Dios, y llegó un varón que era con hermanos también de las pandillas, de las gangas, y aquel varón me dijo a mí, chiqui, este, ¿quieres montarte en el carro conmigo?, y yo, ¿pa' dónde vamos?, porque yo no sabía verdaderamente que estaba pasando, bendito Dios, y aquel varón, pues, yo como lo conocía y confiaba ir a mis hermanitos en las gangas, pues, me monté en el carro con él, me dio un filibron, y me dio rompe que vamos a rolar, y yo rompí aquel filibron, y bendito Dios, y él se parqueó más abajo de aquella calle, yo me acuerdo, y en aquella calle, pues, esa calle correcta, así larga, habitaban muchos hermanos, ¿verdad?, de las pandillas, de las gangas, y me acuerdo que él se parqueó, yo rompí el filibron, y estaba limpiándolo, y rolándolo, me acuerdo eso, nunca se me olvida, y mientras estoy haciendo eso, la puerta mía del pasajero abre, y a la puerta abril del pasajero, pues, pues, vi un personaje enmascarado, que me agarra por este lado, y me saca del vehículo, y, y había nieve en el piso, y me acuerdo que yo caí sentado al piso, porque él me dio por este lado con una pistola, y al darme con la pistola, en el impactando mi cabeza, pues, quedé medio dormido, y despierto, como, este, medio, este, demareado, me acuerdo eso, y, y el varón, pues, tenía un alma, y él apuntó sobre mi cabeza, y, y trató de darle al gatillo, bendito Dios, y me acuerdo que él decía en inglés, que it's not working, que no estaba trabajando, y chambionó de nuevo, y trató de dar de nuevo, y, y la bala no salió, bendito Dios, gracias por la misericordia de Dios, y luego, había un grupo de ellos, y me metieron para dentro de la casa, y al meterme dentro de la casa, mi alma alabadió, pues, había mucho de ellos, y se quitaron las máscaras, y entonces yo dije, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tú me das a mí con el alma? Pero no somos familia, no somos hermanos, bendito Dios, que mentira, ¿verdad? Cuando el enemigo te engaña, y te miente, ¿verdad? Pues, entonces yo le dije, ¿qué está pasando aquí? Y, me dijo, me acuerdo, fulano de tal tijo, que tú te llevaste una droga de nosotros, y yo dije, ¿cómo es posible eso? Y, verdaderamente, yo dije, pues, ¿dónde está el fulano? Y vamos a arreglarle este problema. Y me acuerdo que el fulano estaba más arriba de la calle, y me llevaban aguantado con una pistola en la cabeza, y me llevaron hacia donde estaba el fulano, ¿verdad? el anónimo, y le dije, mira, ¿por qué tú le dijiste a estos hermanos una mentira? Y, y, verdaderamente, él dijo, que él le dijo a aquellos, miren, perdóname, porque yo estoy bajo de un vicio, de heroína, y de crack cocaine. Y me acuerdo que, que ellos me soltaron, y se asustaron. Y al soltarme así, y soltarme, y no soltarme, me soltaron. Pues, yo verdaderamente, yo decía, guau, yo, este, gracias a Dios, ¿verdad? Que, que no me mataron. Pero seguí con ellos, seguí con ellos corriendo, en esa mentira, ¿verdad? Y, luego pasó esto, que, llegó uno de los grandes, de las pandillas, y yo le explicaba la situación, y él decía, pues vamos a bregar con este caso. La cosa fue, que, que nunca bregaron con el caso, entonces, yo tengo que hablarle, la verdad, lo que había dentro de mi corazón. Amén. Y adentro de mi corazón, había un tipo de, 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 de venganza, ¿verdad? Porque aquel hombre, verdaderamente, me agolpeó, por ninguna razón, y, y yo, pues, lo perseguía, de una distancia, y lo velaba, de una distancia, hasta que llegaba a su casa, para yo poder cogerlo, y asesinarlo. Porque ese era mi pensamiento, y ese era lo que había en mi corazón, porque no había Cristo. Y como estaba perdido, y estaba, este, no era libre, pues, estaba en, ese era mi pensar, de vengarme hacia esa persona. Pero la cosa que fue, que no pasó, no pasó, gracias a Dios, pero, me alejé de ellos, y me fui a otro lugar. Y, bendito Dios, yo seguí en las calles, no, verdaderamente, no aprendí nada, y seguí de rumbo, de nuevo, y, en una ocasión, me acuerdo, me acuerdo que, mientras yo, estaba en las calles, pues, había unas personas, verdad, que, verdaderamente, me invitaron a mí, a janguear con ellos, y yo jangueaba con ellos. Y, en una ocasión, pasó lo mismo, alguien se robó una droga, y me echaron la culpa a mí. Y, me acuerdo que, ellos estaban planeando, para quitar mi vida, gracias a Dios, por tu misericordia, mi alma alaba a Dios. Y, me acuerdo que, ellos me estaban, seteando, para matarme. Y, yo me acuerdo que, ellos me llevaron adentro del proyecto, y yo no sabía, que estaba pasando. La cosa era, que, le estaban mintiendo, una gente ahí, engañando a ellos, para que me quitaran la vida. Y, me acuerdo que, yo, fui para allá, confiando en ellos, porque los conocía, pero yo no sabía, lo que estaba pasando. Y, verdaderamente, no pudieron hacer nada, porque, una de las tías, de una de las madres, de mis hijos, pues, ella, intervinió en el lugar, y llegó, y me dijo, montate en el carro, y vente conmigo, que esta gente, te quieren asesinar, vámonos. Y, me fui con ella, y no pudieron hacer nada. Y, gracias a Dios, por su misericordia, verdad, que, que no me pasó nada. Y, luego, pues, yo seguí en el rumbo, todavía, perdido, sin, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. ¿Cómo? Y, ese joven, caminando, en ese rumbo, pues, no quería cambiar, no quería, verdaderamente, ser alguien, en la vida, seguí, faltaba la escuela, no le hacía caso a mis padres, quería ser lo que me daba la gana, era rebelde, y, y seguí en ese rumbo, mi alma la va a Dios, y me acuerdo que, verdaderamente, pues, llegué a un punto que, caí el cancelado, para, una sentencia de 20 años, que me dieron, caí en las prisiones, verdad, y estuve encarcelado, por algo que yo me cometí, verdad, 20 años de sentencia, me dieron, y, verdaderamente, pues, yo era un joven de 20 años, ay, si caí, ay, papá, si caí, ay, poderoso, ay, Jehová, y caí en aquel lugar, con una sentencia de 20 años, y, yo, pues, decía que, era inocente, vamos, ay, si caí en mi, su cuyo, saca en mi, si quitai, moye, ay, Jehová, mi alma te adora, si, y, estaba encarcelado, en ese lugar, un joven, pues, de 20 años, y yo, pues, me, me negaba, me negaba, ay, poderoso, Dios, mi alma, te adora, ay, padre, mío, pues, estaba, en aquel lugar, encarcelado, el encarcelado, poderoso, Dios, te adoro, Jesús, aleluya, 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 y, era un joven, de 20 años, encarcelado, verdad, si, fue en esperanza, y llegué a aquel lugar, bendito Dios, y, y yo, me decía, me acuerdo, que, vamos, vamos, que lindo Dios, me preguntaban, y me decían, tú hiciste este crimen, y yo, pues, verdaderamente, me negaba, y decía, no, yo no he hecho nada, soy inocente, llegó el punto, que, ya yo no podía más, y, confesé, mi pecado, y le dije a ellos, la verdad, y, ay, padre mío, y, y, ay, padre mío, y, aleluya, y, me acuerdo, que, ellos me dijeron, por decir la verdad, pues, confesaste, pues, estaba viendo una sentencia, de 60 años a vida, dijeron, puede ser, que te den 20 años, de sentencia, y, me acuerdo, que, este, yo dije, pues, ya, me acuerdo, que, cuando llegué, a una máxima seguridad, encarcelado, en aquel lugar, yo dije, cuando llegué, a aquel cuarto, en la cama, en una cama, segundo piso, arriba, yo dije, estas palabras, que van a ser, que va a ser, de mi vida, un joven, de 20 años, sin fe, sin esperanza, sin Cristo, perdido, y, y, en aquel lugar, pues, yo dije, bueno, son 20 años, de mi vida, aquí, el carcelado, porque yo puedo hacer, verdad, y, fui a sentenciado, a 20 años, y, en esos 20 años, me acuerdo, en una corte, me acuerdo, que me tiré de rodillas, y le dije, adiós, yo no sabía, ni lo que estaba haciendo, leyendo, y, y, dije, señor, yo voy a hacer, estos 20 años, aquí contigo, ayúdame Dios, y, en ese proceso, de 20 años, en mi vida, pues, este, caminando, no había amigos, no había hermanos, de los pandillas, no había nadie, y, en aquel lugar, me encontraba yo, y, empecé, me acuerdo, cuando yo era joven, y niño, ya en Puerto Rico, un niño, iba a la iglesia, y, pues, yo dije, bueno, aquí hablan de Dios, pues, iba a los servicios americanos, este, dijeron, quien quiere aceptar a Cristo, y yo le tengo que decir la verdad, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo levantaba la mano, y pasaba al frente, todas las veces, que decían, quien quiere aceptar a Cristo Jesús, y, yo, pues, pasaba muchas veces, ay, saquí, maie, no soy, ma, saquí, ay, si, ma, si, aleluya, y, empecé, pues, a caminar, y, empecé a buscarle a Dios, y, yo no entendía, y no conocía, verdaderamente, quien era Cristo Jesús, sacayé, y, si, ma, tu, co, y, si, que, y, que, ay, sacay, say, no tenía el conocimiento, ¿Quién era Jesús? ¡Sacalle! ¡Qué lindo Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que puedes! ¡Vamos! Y empecé a caminar y pasaron los años y empecé a tener un encuentro con Dios allí ¡Sacalle! Unos encuentros que me pasaron mi vida ¡Sací, May! Y yo verdaderamente no sabía lo que me estaba pasando y empecé pues a tener visitas de parte de Dios ¡Sací, May! Algo que verdaderamente me cambió ¡Sací! Y Cristo empezó a bregar en mi corazón ¡Sací, May! y yo empecé pues a buscar de él oía que Cristo salva que Cristo rompe cadenas ¡Vamos, vamos, vamos! que Cristo transforma ¡Sací, May! oye pues cámbiame a mí ¡Sací, May! porque yo no quería salir de aquel lugar ¡Sací, May! igual como yo entré y Santo mi Armador al Poderoso Jesús y empecé a tener experiencias con él una de las experiencias que tuve que marcó mi vida fue cuando empecé a oír la voz de Dios en aquel lugar en esta parte de mi oído directamente me acuerdo de un servicio que una sierva de Dios estaba predicando en el libro de Daniel capítulo 6 y todo el mensaje era para mí y Dios me estaba hablando y de un milagro que él hizo algo que él me confirmó mi alma te adora Jesús y me acuerdo que mientras yo estaba allí en aquel servicio el Señor me dijo que el milagro estaba hecho y el Señor me dijo que me iba a usar y yo no entendía nada de eso y no entendía lo que me estaba pasando y en aquel lugar cuando salí del servicio iba caminando por aquel túnel de aquella prisión máxima seguridad en la prisión de Churchill CI me acuerdo que cuando caminaba por primera vez en mi vida oí la voz de Dios directamente en este oído y aquella voz me dijo y te voy a usar y yo caí en llanto llorando caminando y volví a la voz y me decía y te voy a usar y yo iba caminando y llorando en llanto que yo decía que es esto que me está pasando a mí y era que el verdadero Cristo de la gloria estaba allá bregando con mi vida y luego de eso seguí pasando experiencia llegué a aquel cuarto me tiré de rodillas yo le dije señor está bien haga como usted quiera conmigo porque soy suyo y en aquel lugar me acuerdo que empecé a tener más experiencia con él una cosa real una cosa que verdaderamente tocó lo profundo de mi alma de mi espíritu y yo decía que pasó conmigo que yo no soy igual alzaí y yo decía señor que tú me hiciste ay que tú me hiciste señor ay sacay vamos y era que Dios empezó a tocarme lo profundo de mi alma y yo sentía que ya yo no podía hacer lo que yo hacía antes que él me tenía en sus manos mi alma te adora Jesús aleluya y me dejaba entender yo te tengo en mis manos tú eres mío soy y yo decía y yo decía está bien papi soy tuyo y en aquel lugar empezó Dios a usarme a predicar el evangelio de Jesucristo a todos aquellos confinados yo le decía mira hay un Jesús que cambia hay un Jesús que rompe la cadera hay un Jesús que me ha cambiado y no soy igual que antes y la gente decía wow que cosa gente que me conocían de la calle me decía y me miraban y decían tú no eres igual soy yo veo algo en ti diferente y era que ellos no veían la persona que yo era antes porque ya un Cristo vivo real me había cambiado y ha tocado lo profundo de mi alma y mi corazón y empecé a predicar el evangelio a toda criatura a toda persona me volví loco diciéndole a todo el mundo mira Jesús vive Jesús cambia le predicaba a todas las personas que veían aquel lugar cuando me trasladaban a diferentes instituciones yo le decía que Cristo cambia y todo el tiempo era Jesús el único que puede cambiar la solución para tus problemas y tu vida es Cristo Jesús nadie más la institución de corrección es un lugar para corregir todo aquel que cometió un crimen en las calles en las sociedades para corregirlo y ayudarlo pero verdaderamente a mi no me ayudó a mi no me corregió a mi el que me cambió y me transformó fue Jesús y fue el único ni los programas me cambió porque sería igual ni todos los programas que yo hacía buscando una manera de cambiar no me cambió ni el anger management me cambió a mí lo único que me cambió fue Jesús mi alma te adora Jesús a calle aleluya mi alma te adora Jesús y empecé pues a predicar por todos lados me volví loco hablándole a todo el mundo de Cristo y todo el tiempo era Jesús Jesús todo era Jesucristo el Hijo de Dios había personas bendito Dios que me decían tú te estás volviendo loco ¿qué te pasa a ti? todo el tiempo tú hablas de Dios de Dios de Dios todo el tiempo y yo le decía a la persona eso es lo que yo tengo dentro de mí a Jesús no te puedo hablar del mundo porque ya eso no está en mí el que vive en mí es Jesucristo aleluya y de eso lo único que yo te puedo hablar de Jesucristo y le decía a las personas él te puede cambiar me cambió a mí y muchas de las personas decían wow gracias y la gloria de Dios que muchas personas vinieron a Jesús me acuerdo que la gente entraba al cuartito había la puerta del cuarto y caían en llanto en el piso y lloraban y yo decía Dios mío que le pase a ese muchacho mira que grande es Dios y me confesaban cosas de ellos personales hacia mi persona sin conocerme y yo le decía ¿y por qué tú me confesas eso? y me decían porque yo pasé por la puerta de tu celda tantas veces pero algo me dijo que entrara en tu celda aleluya mi hermana te adora Jesús y aquel muchacho caía en llanto y me confesaba cosas que ni su propia familia sabía y yo decía ay padre mío ¿qué es esto Dios? ¿qué tú estás haciendo Dios? pues yo lloraba con él y el único consejo que le daba era ven a Jesús ven a Jesús Él te puede cambiar Él puede hacer un cambio en tu vida Él me decía yo iba a los brujos yo me daba un baño yo hacía esto pero nada me puede cambiar a mí no sé qué y yo le dije pues yo conozco uno que cambia que me cambió a mi y le dije solamente Jesús te puede cambiar a ti le dije entrega tu vida Jesús y tú verás lo que Él hará de ti y los dos lo abracé y lloraba con Él y oré por Él donde se encuentre que Dios lo bendiga ¿verdad? y lo cuide a ese varón y empezaron personas a venir y a decirme problemas y cosas que ellos estaban pasando que yo me quedaba impactado y decía ¿qué es esto? Dios mío y era que Dios bendito Dios me estaba usando en aquel lugar hablándole a las vidas hasta mismos oficiales me acuerdo que yo estaba de rodillas tirado y una oficial pasó por la puerta de aquella celda donde yo estaba inclinado en aquella silla y me dijo estas palabras que nunca se me olvida no te olvides de orar por mí y ella me decía no te olvides de mí ora por mí y yo la oí y seguía en contacto con papi y yo le decía escúchala papi que ella necesita la oración yo no sé qué es su problema cuál es su condición lo único que sé que sólo tú eres la solución Dios mío Dios y yo pues iba a diferentes instituciones donde Dios me movía y me llevaba y predicaba el evangelio en todo el lugar y testificaba de que había un Cristo que resucitó y está vivo y que cambia y ese Cristo Jesús era el que me cambió mí compartí con tantas personas y fundí aquel lugar con el evangelio de Jesucristo y le hablaba todas las vidas solamente de Jesús que Jesús cambia que Jesús liberta que Jesús rompe la cadena si tú quieres ser verdaderamente libre dale la oportunidad Jesús abre la puerta de tu corazón amigo amiga que estás a través de esta radio emisora y yo sé que Jesús te está hablando yo sé que Jesús está tocando tu corazón y yo sé que debes abrir la puerta de tu corazón hacia Jesús que es la solución para tu vida bendito Dios y me acuerdo que seguí pasando experiencia con el Dios de la gloria en una ocasión en una institución donde estaba tuve una experiencia que impactó en mi vida que esa me marcó que yo me quedé sorprendido y tengo que decir la verdad me asusté por las experiencias que estaba pasando porque no tenía conocimiento y no conocía verdaderamente a Jesucristo y lo que me estaba pasando y le preguntaba a los ministros que venían de las calles yo le dije le explicaba como le voy a explicar en unos minutitos de las cosas que me estaban pasando y ellos solamente me daban el consejo y me decían sigue hacia adelante sigue orando sigue añorando sigue buscando el rostro de Dios sigue buscándolo y Dios va a seguir logrando en tu vida y me acuerdo que yo estaba en un servicio americano con un pastor de New London que se llama Pastor Ray y aquel pastor estaba en un servicio en inglés en un comedor abajo pero en ese comedor había unas ventanas de cristal muy gruesas y aquellas ventanas bendito Dios miraba hacia afuera y no se veía ni un árbol nada lo que se veía era el cielo nada más y me acuerdo que el pastor decía Pastor Ray un americano vamos a orar vamos a orar delante de Dios y me acuerdo que que yo pues empecé a orar también con todos aquellos hermanos que estaban allí congregados en aquel comedor vamos vamos y me acuerdo que mientras él estaba orando yo tenía los ojos abiertos y luego tranqué mis ojos y al trancar mis ojos oí la voz de nuevo aquí que me dijo estas palabras que nunca se me han olvidado aquí vengo y yo dije que será eso como que aquí yo vengo y me acuerdo que que estoy así y miro para afuera y veo un estruendo para oírse adentro de aquel comedor era difícil porque verdaderamente es sellado y cuando aquel estruendo Dios que yo miré para afuera Dios aquel estruendo tan fuerte que se sintió como que la prisión la sacudió Dios y aquel personaje el todopoderoso me pasó por entremedio de mí y sentí cuando él pasaba vamos 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 y yo decía wow bendito Dios que es esto que me está pasando y verdaderamente no entendía que era no sabía que me estaba pasando y la verdad era que el señor me visitó en la institución él me visitó el ángel de Jehová vino a visitarme en aquel lugar y seguí pasando más experiencias y tantas experiencias contigo que estuve con él que me acuerdo que había un hermano que se acercase a mi persona y lloraba y me decía varón yo no sé cómo usted es un varón de Dios en esta institución de distancia lloraba y me decía cómo es posible tú aquí en este lugar y siento el Espíritu Santo de Dios tan fuerte tú estás lleno de Dios ahí y me decía esas palabras y él caía en llanto y yo caía en llanto porque allí pues era donde verdaderamente yo me mantenía conectado en oración en ayuno en búsqueda en la palabra buscando de él para que me cambiara y me transformara más y aquel varón se llamaba Jonathan Rosario y él lloraba y no podía acercarse a mí no sé por qué y yo le buscaba la vuelta y como que se iba yo no entendía por qué y entonces empecé a tener más experiencia esta experiencia había una pared blanca me acuerdo y había una luz arriba en aquella pared y en aquel centro de aquella pared botaba mucha agua y aquella agua salía por montón agua una cosa real agua de verdad y yo miraba así el agua y yo miraba el agua y me acuerdo que yo estaba en un área oscura y yo dije wow que bonita agua y pasé hacia la pared andando acercándome aquella agua que la miraba aquella pared donde estaba aquella luz bendito Dios mi alma alaba Jesús y me acuerdo que que mientras yo miraba la agua saliendo yo dije wow que bonita agua oigo la voz de Dios de nuevo que me dijo estas palabras que nunca se hemos olvidado me dijo la fuente de Jesús rompió y aquellos bloques rompieron aquella pared y aquella luz alumbró y yo tuve que bajar mi rostro y cuando bajé mi rostro no la podía ver porque era demasiado de brillante y yo estaba durmiendo era la una y media de la mañana me acuerdo de esa experiencia y cuando me levanté había una corriente en mí que corría de una velocidad desde la cabeza hasta la punta de los pies pero era una corriente real era una estricidad que corría que no paraba y yo temblaba yo decía que me está pasando que es esto y me acuerdo que había un hermano conmigo y me levanté y le dije varón siento una estricidad bien real en mí fuerte que no se va y aquella corriente corría y corría y aquel varón me dijo varón súbete a la cama y descansa y ora reprende y él no entendía lo que me estaba pasando pues yo no subí yo cogí una silla y me tiré de rodillas y yo no sabía lo que me estaba pasando le dije señor yo no sé qué es esto pero saca esto de mí qué me está pasando qué es esto Dios mío Dios y aquella que aquella corriente no se fue más fuerte era que yo temblaba y lloraba y era aquella corriente el poder de Dios era el poder de Dios real una cosa real el poder de Cristo Jesús que me estaba transformando ay santo Dios ahí sacai maisi y esa corriente todavía yo la siento sacai se siente esa corriente gracias madre y no se ha ido todavía aleluya mi alma te adora Jesús gracias Espíritu de Dios yo me acosté en aquella cama y yo decía señor yo no sé lo que me está pasando Dios mío y me acosté y me quedé dormido tranquilo el otro día me levanté y me acuerdo que yo me sentía que estaba en los aires y era mente que Dios me ha libertado totalmente fui libre por el poder de Jesús es una cosa es una cosa real Cristo tiene poder para libertar pero aquella corriente era real empecé a leer la palabra yo me sentía yo estaba tan tan liviano que flotaba era que estaba libre podía caer bomba podía pasar lo que sea y nada me molestaba porque era libre totalmente pero aquella corriente no se fue de mí es como una corriente de real como un enchufle que tu sentí ese fue taso de corriente por una cosa fuerte y era que Dios me había llenado de su Espíritu Santo y estaba lleno de Dios y yo empecé a caminar y no sabía nada y empecé a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios era tan poderosa que cuando la leía a través del Espíritu pues era una cosa real yo dije Dios mío que es esto tenía que poner la Biblia hacia el lado porque caía en llanto cuando leía la palabra pues la palabra me administraba a través del Espíritu de Dios y empecé yo pues a leer y estudiarla y la misma palabra me dejaba entender cuando yo estaba caminando errónicamente perdido y yo decía wow papi verdaderamente yo estaba en mi ignorancia y falta de conocimiento y no entendía realmente nada en la vida y así hay muchos jóvenes que caminan así verdaderamente sin Cristo Jesús en un camino perdido verdad sin fe sin esperanza como yo caminé que no le hace caso a su papá a su mamá y hay muchos así bendito Dios escucha joven escucha damas jovencitos jovencitas caballeros Cristo es real Cristo Jesús es real Cristo se me reveló en aquella institución donde yo estaba encarcelado y él empezó a cambiarme más y más así que joven escucha bien pon atención por favor no siga rebelde a tu padre permite en esta noche hoy día abre la puerta de tu corazón a Jesús dile Jesús cámbiame yo no quiero ser igual como me cambió a mí te puede cambiar a ti él tiene poder Jesús tiene poder para cambiarte pero es de ti de abrir la puerta de tu corazón en esta noche del Señor y decirle Jesús Jesús entra a mi corazón y ayúdame yo no quiero ser igual vamos 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 rompe la cadera en mí Señor Señor Jesús sácame de esta depresión Señor Jesús sácame de esta depresión de este estrés que llevo encarcelado puede ser que tú no estás a través de la institución de corrección y nunca entrado a un lugar así pero hay muchas personas bendito Dios que están encarcelados en su propia mente en su corazón con la depresión con el estrés con la fornicación con el adulterio con la murmuración con la división en su corazón con el rincón con el falta de perdón bendito Dios y eso te han cancelado tu alma y tu corazón pero tengo buenas noticias para ti en esta noche mi alma te alaba Jesús si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo en esta noche él rompe la cadena de la depresión él rompe la cadena del estrés él rompe la cadena de la fornicación él rompe la cadena del adulterio él rompe la cadena de la murmuración él rompe la cadena de lo que tuenga en tu corazón porque verdaderamente hay muchas personas bendito Dios que aunque no están en una prisión pero están encarcelados verdaderamente en su alma en su corazón por eso el tema es conoceré la verdad y la verdad te hará libre si verdaderamente así si el hijo os libertare será verdaderamente libre hay muchas personas que verdaderamente perdón bendito Dios no han conocido esa verdad y para tú conocer esa verdad tú tienes que dar ese paso hacia Jesucristo Cristo Jesús es el único que te puede libertar pero lamentablemente da pena hoy día que hay mucha gente globalmente que no quiere ser libre hay muchos que no saben cómo ser libre solamente si invocares el nombre de Jesucristo será libre solamente si tú invoca y dices Jesús libértame a mí por favor rompe la cadena en mi vida quiero servirte ayúdame Jesús Él te ayudará solamente necesita que tú lo confeses con tu boca pero que venga de tu corazón y le digas a Jesús en esta noche Señor Jesús rompe la cadena en mí Señor Jesús cámbiame como tú cambiaste a ese hermano José Rivera bendito Dios tú lo cambiaste a él tú me puedes cambiar a mí y Jesucristo está dispuesto a cambiarte porque eso es lo que Él quiere hacer pero hay tiene que ser de tu parte de tu corazón que tú abra la puerta el Señor toca es un caballero toca la puerta de tu corazón en esta noche para decirte me vas a dejar entrar en tu corazón verdaderamente permítelo a Dios en esta noche verdad que te cambie díselo bendito Dios ahí puede testear todo aquello que quieran aceptar a Cristo Jesús estamos aquí para hacer la oración de salvación mi alma la va a Dios si hay alguno que necesita verdad bendito Dios la oración por sanidad por liberación testear el chat vamos que tú puedes tú puedes testear el chat para ahí mismo y decirle yo quiero a Cristo a ese Cristo que te cambió a ti yo lo quiero ese Jesús tan lindo yo no entiendo como la gente bendito Dios globalmente tú le hablas de Jesús y ellos te ignoran como si nada en Jesús hay gozo en Jesús hay paz el mundo no te da paz en el mundo no hay paz en Cristo Jesús hay gozo hay paz hay alegría pero en esta noche bendito Dios solo Jesús puede ayudarte amén vive Jesús siga testeando si quieren aceptar a Cristo Jesús aquí estamos bendito Dios para orar por ti ábrele la puerta ábrele la puerta a Jesús dile no al mundo dile no al pecado dile sí a Cristo Jesús dile sí a Jesús Jesús está aquí con nosotros bendito Dios para hacer un cambio en tu vida mi alma alabó a Dios Cristo Jesús quiere cambiarte bendito Dios santo y poderoso mi alma te alaba mi alma alaba a Dios aleluya bendito Dios y y tuve muchas experiencias con el poderoso el Señor es real Jesucristo es real es tremendo es bello el Señor antes yo no entendía porque estaba perdido verdad en esa escuridad en esas tinieblas y cuando llegó la luz cuando llegó Jesús a mi vida hubo un cambio en mí hubo un cambio en mí que yo no ha sido igual y yo le digo algo en lo profundo de mi corazón yo no puedo dejar a Cristo yo no lo puedo dejar porque estoy enamorado de Él me vuelvo loco sin Él sin Jesús yo no sé qué hacer mi vida yo no sabía cómo sería porque cuando tú tienes un encuentro con Él y eres marcado no eres igual jamás y nunca será igual y eso me pasó a mí y mira que yo traté de no querer seguir caminando y soltar la toalla y mientras traté de hacer eso ignorarlo no podía dormir y había estaba tres semanas dos semanas sin dormir y yo decía Dios mío déjame quieto vete busca a mis hermanos allá abriga con ellos usa uno de ellos no con ellos no es contigo el asunto es contigo que yo quiero bregar y bendito Dios el Señor siguió bregando conmigo y me acuerdo que no podía man aguantar quería soltarlo todo y Él no lo no lo no lo permitió que lo soltara Él siga bregando con mi vida y llega el punto que me tiré de la orilla y yo dije más nada no puede caí en llanto y le dije Señor perdóname perdóname si te ha ignorado perdóname si te ha echado para el lado y no ha querido saber de ti y pues uno verdad tratar de de ignorarlo a Él pues no pude más nada porque Él estaba ahí tocando mi corazón bendito Dios todo aquello que quiera aceptar a Cristo estaré demorando unos minutos bendito Dios sanidad liberación si usted lo cree Cristo lo hará porque el poder lo tiene Jesús para hacerlo solo Jesús lo puede hacer si usted le cree al Cristo de la gloria Él puede hacerlo solamente tener fe en Él amén sigue escribiendo en el chat aquellos que quieren aceptar a Cristo bendito Dios solo Jesús puede cambiarte solo Jesús Cristo puede cambiarte como me cambió a mí y yo le digo esto porque es una verdad y una realidad Jesús está vivo Jesús Jesús es real Jesús vive y yo siento a Jesucristo toda mi vida en mi corazón lo siento hoy día gracias a Dios que es el que me da la fuerza todos los días para poder seguir caminando con Él con Él y perseverando y echando para adelante y seguiré hacia adelante con el Cristo de la gloria aleluya Dios bendiga Ivelice Rivera Dios te bendiga Dios bendiga Deniz Avilés Mercado petición especial Amén Dios bendiga Gabriel López libremente si Cristo es el único que verdaderamente te hace libre cuando da ese paso de fe y le dice Señor entra en mi corazón y el Señor entra en tu corazón y te puede cambiar si tú verdaderamente abre las puertas de tu corazón y hoy día podemos decir verdad que libre tú me hiciste a mi Cristo Jesús la gloria es de Dios mi alma alaba Jesús Amén Aleluya y aquí estamos bendito Dios para orar por todos aquellos que quieran aceptar a Cristo algún amigo alguna amiga algún joven que esté ahí en esta emisora radial oyendo verdad alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor bendito bendito Dios Amén seguimos orando por esta oración Amén seguimos orando oración por trabajo el evangelista Estaban Esteban Pasque Amén oramos por Grace Jané Pérez oración por mis hijas apartadas y para yo irme para Puerto Rico que sea la voluntad de Dios verdad siempre Aida Agarín oración por mi salud Amén yo yo le pido oración por un niño llamado Anthony de nueve años por sanidad ya que los doctores no lo aseguran Amén seguimos orando por todas estas peticiones bendito Dios estas oraciones oramos por Denise Avilés Mercado petición especial Amén este vamos a estar orando ya mismo vamos a estar orando ya mismo por por las oraciones verdad Amén seguimos orando por la familia Amén seguro que si esa es mi hermana ok tu hermana Dios la bendiga de una manera especial seguro para que Dios rompiendo cadenas para que el enemigo no pueda entrar Amén seguro que si seguro que si que vamos a orar por su familia porque la declaramos para Cristo no hay diablo no hay demonio que pueda tocar su familia porque ya son de Cristo cuando uno mantiene la fe creyéndole a Dios hay un verso de un capítulo en la Biblia que yo cuando oraba en aquellas instituciones lo declaraba siempre y está en el libro de Hechos capítulo 16 verso 31 y eso es una promesa esa palabra de Dios decía cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y eso era una promesa yo me acuerdo que yo inclinaba mis rodillas y oraba y decía padre ya yo creo en ti ya tú me cambiaste a mí me sigues cambiando ahora necesito que tú salves los míos señor esa es palabra tuya esa es promesa tuya y tú estás en este ambiente de situación de salvar la alma Dios y empecé a declararle la palabra de Dios y mi familia padre yo creo tu palabra yo creo tu palabra que tú salvas mi familia y hoy día le doy la gloria a Dios que cuando yo oí que mi madre mis padres mis hermanos le sirven al Señor yo caí en llanto llorando diciendo wow Señor verdaderamente que tú eres un Dios real que lo que sale de tu boca tus palabras son fieles y verdaderas y tú cumples tus promesas aunque muchos de nosotros le hacemos promesas a Dios y le fallamos y le mentimos a Dios y no cumplimos con esa promesa tenemos que tener cuidado de no pecar contra nuestra propia boca con decir algo que lo voy a hacer y no lo haga hay que hacerlo hay que cumplir esas promesas verdad que uno le promete al Señor bendito Dios Santo Jesús vamos a estar ya mismito bendito Dios orando por las peticiones la sierva está escribiendo las oraciones para orar por cada una de ellas para que el todopoderoso se glorifique y yo sé que el Dios de gloria está mirando tu corazón y está mirando lo que tú tienes en tu corazón que tú necesitas que ya tú pusiste en el chat ya Dios la sabe ya Dios la sabe lo único que hay que mantener es la fe la fe creyéndole a Dios confiando en Él de que Él lo va a hacer porque nosotros caminamos por fe no por vista es de creerle el Cristo de la gloria aleluya mi alma alabadió amén amén oramos amén santo Jesús vive Jesús el Señor sigue siendo el mismo ayer hoy y por los siglos el Señor ayer sana el Señor en el pasado sana hoy día sana hoy día liberta hoy día salva y seguirá haciéndolo hoy ayer hoy y por los siglos de los siglos el Señor nunca cambiará bendito Dios vive Dios santo y poderoso vive Jesús mi alma te adora el Señor sigue haciendo milagros ese Dios nunca cambia la yo digo que el hombre puede cambiar la mujer puede cambiar pero Dios nunca cambia él es el mismo hoy ayer y hoy y por los siglos de los siglos él sigue siendo el mismo él sigue siendo fiel cuando nosotros somos infiel a él él nunca cambia él sigue igual él nunca cambia bendito Dios mi alma alabadió vive Jesús ya mismo vamos a estar orando por las peticiones vive Jesús verdad por esas oraciones la gente que necesitan aceptar a Cristo dar su alma a Jesús o reconciliarse con Dios si tú te sientes verdaderamente que te apartaste del Cristo de la gloria pues hoy es el momento esta noche la oportunidad que tiene porque tú no sabes si en esta noche o en cualquier momento suena la trompeta y te quede es mejor reconciliarte aceptar a Cristo y si suena la trompeta pues nos vamos con el poderoso con el Cristo de la gloria aleluya vive Jesús mi alma adora a Dios aleluya aleluya gloria a Jesucristo aleluya mi alma adora a Dios poderoso Jesús vive Dios amén vive Jesús voy a estar orando por cada una de estas peticiones una por una aleluya amén empezamos pues a orar oración oración por trabajo el evangelista Esteban Vázquez padre en el nombre de Cristo Jesús yo le pido eterno y poderoso Dios que este siervo tuyo tu servidor Esteban Vázquez el evangelista Esteban Vázquez señor necesita un trabajo Dios padre solo usted puede ayudarlo a conseguir el trabajo donde usted lo necesite para trabajar para ti Dios yo le pido Dios de gloria que sea usted llevándolo y guiándolo al lugar donde esté la necesidad donde hayan vida que necesitan oír palabra tuya señor que tú lo lleve a ese lugar a ese lugar donde tú lo necesites para él trabajar allí y que usted señor en ese lugar se glorifique y haga como usted quiera a través de ese varón siervo tuyo Dios padre usted sabe que él necesita un trabajo que sea su voluntad Dios la voluntad tuya es mejor que la de nosotros padre oramos por Grace Janeth Pérez oración por mis hijas apartadas y para yo irme para Puerto Rico padre solo tú sabes de Grace Janeth Pérez padre le pido por sus hijas señor que en algún tiempo Dios te sirvieron señor y no sé qué fue lo que la apartaron de tu camino Dios yo lo único que te pido yo varón de guerra que tú le toques su corazón donde se encuentre que tú las inquietes Dios día y noche Dios y la vuelva señor al lugar al redil tuyo Dios que no no las dejes quietas Dios amonéstela de noche de día inquiétale Dios a esas muchachas Dios y que tú verdaderamente te les reveles y les abres los sueños y les digas señor una palabra o algo y regresen señor en tu camino la trompeta está a punto de sonar señor alcánzala Dios ten misericordia de ella Dios padre ella pide también salida para Puerto Rico Dios padre que se haga tu voluntad y no la de ella Dios si es tu voluntad señor Grace Yanet Pérez salga para Puerto Rico que sea usted confirmándole y hablándole para que se haga la voluntad suya y no la de ella sea usted Dios porque a veces queremos salir para un lugar pero primero hay que pedirle permiso a Dios porque si nos vamos nosotros por nuestras propias cuentas pueda pasar algo en nuestras vidas la mejor manera es que sea la voluntad de Dios y no la de nosotros bendito Dios padre oración por Aida Agarín oración por mi salud padre tú conoces la salud de Aida Dios padre solo tú bendito Dios puedes sanarla a ella Dios porque tú eres un Dios de sanidad tú dijiste en tu palabra en Isaías 53 5 que por su llaga fuimos curados Dios esa es palabra tuya tú crucificaste toda enfermedad toda maldición en aquella cruz del Calvario padre declaramos a Aida libre y sana en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo Jesús está hecho recibe sanidad en el nombre de de Jesucristo solo tú lo hace Dios solo tú Jesús lo hace yo no puedo hacer nada el poder lo tiene tú para hacerlo Jesús hay poderoso Dios solo tú lo hace Jesús el hombre no tiene poder el poder lo tiene tú Jesús para hacerlo aleluya mi alma te alaba Jesús padre mira el hermano Joel ramos pide la oración por un niño señor Anthony de nueve años por sanidad que está en el hospital padre los doctores no le aseguran Dios pero usted solo usted padre tiene la última palabra que hacer con ese niño Dios padre solo usted sabe que va a pasar en esa situación Dios de gloria padre que se haga tu voluntad Dios mío Dios con ese niño lo declaramos en tus manos Dios tú eres un Dios que resucita Dios tú eres un Dios que sana tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos tú sana todavía tú salva todavía tú cambia todavía señor que se haga su voluntad señor en el nombre de Cristo Jesús padre denis pide denis avilé mercado pide petición especial yo no sé cuál es la petición pero tú sabes dios que denis necesita tú sabes que denis necesita sea usted dios de gloria en esa petición especial que ella está pidiendo que sea contestada al tiempo tuyo dios porque todo tiene su tiempo y el tiempo tuyo es perfecto dios porque a veces queremos hacer el tiempo de nosotros pero hay que dejar el tiempo perfecto de dios y dejárselo a las manos a él que sabe bregar con esa situación de esa petición en las manos tuyas están señor sea el tiempo tuyo como usted quiera eterno dios gracias jesús padre maría cruz pide por la familia y que siga rompiendo cadena y que el enemigo no entre en nuestra vida padre pedimos por maría cruz dios de gloria que usted ya empezó a romper cadena padre usted es un maestro libertando dios tu palabra lo enseña tu palabra lo dice dios que tú libertaba señor a las vidas las almas padre yo creo ya está empezando tú a trabajar en esa familia de maría cruz padre gracias que la familia maría cruz te la entregamos en tus manos dios gracias por rompiendo cadena en este momento gracias a dios rompiendo todas las cadenas todas las cadenas se caen se rompen el nombre poderoso de jesús saca ay papá está rompiendo la cadena se caen de la familia de maría cruz saca ay poderoso dios se rompieron la cadena el enemigo no tiene parte ni suerte con su familia se equivocó diablo quedaste avergonzado cristo rompiendo son de jesús gracias a dios rompe la cadena libertan la mente y los corazones dios libertan las almas en el nombre poderoso de jesús por tu palabra está hecho dios de gloria gracias jesús que da y la verdad te era libre por esa palabra dios lo declaro libre porque solo tú lo libertas jesucristo la gloria es tuya aleluya padre te presento a carca anabel oración por mi hija y mi hijo y por liberación oración por mi papá oración por por mi para hacerme más acercarme o que acercarme más a dios padre pedimos por sus hijos su hijo y su hija liberación padre mío usted es un maestro libertando padre tu palabra dice en el capítulo 5 de marco que aquel hombre ganidero dios estaba atado con cadena y vivía en los sepulcros dios eterno pero cuando jesús llegó aquel lugar en aquella barca y pusiste el pie señor aquellos demonios de aquel hombre que lo tormentaba vinieron delante de su presencia a decirle jesús hijo de dios ha venido antes de tiempo a tormentarnos ellos conocían verdaderamente que cristo era el único que podía libertarlo y aquel hombre estaba encadenado con una legión de demonios pero cuando jesús viene todo cambia padre le pedimos por los hijos de esta hermana por liberación dios usted es un maestro libertando las vidas dios en el nombre de jesús la declaramos los declaramos libres por el poder de la palabra solo tú lo haces jesús aquí el poder lo tienes tú jesús para libertarlo yo los creo por la palabra en el nombre de cristo jesús son libres ahora mismo en el nombre de cristo jesús padre que ella pueda oír buenas noticias que sus hijos digan quiero a jesús quiero a jesús y se congreguen con ella dios le pido padre por ella que ella quiere acercarse más a ti más a ti señor y para y para acercarse más a él hay que negarnos a nosotros mismos coger la cruz crucificarnos en la cruz del calvario de todo deseo de nuestra vida para poder seguir al maestro padre yo le pido que ella tenga un encuentro real contigo y que ella se acerque más a ti porque tú eres tan bonito y tan bueno y tan real señor pero ella desea en lo profundo de su espíritu de su corazón que ella dice que se quiere acercar más a ti señor padre solo tú puedes hacerlo jesús tienes que darle el paso y abrir la puerta de tu corazón totalmente a jesús y decirle jesús ayúdame a acercarme a ti que yo sola no puedo y jesús hará como él quiere contigo en el nombre de jesús maraida barreto oración por liberación de mi sobrino en ribera de barreto allá allentown persilvania allentown persilvania padre pedimos por edwin ribera dios señor la distancia donde él se encuentre donde él esté ahora mismo en este momento señor vamos a desatar una palabra tuya poderosa de liberación dios y por tu palabra dios edwin ribera va a ser libre yo creyéndote a ti creyéndote a ti jesús porque tú eres un maestro libertando padre en el nombre de jesús edwin ribera en el nombre de jesús te hablo donde te encuentre en el nombre poderoso de jesús edwin ribera libre en el nombre de jesús por la palabra de dios libre en el nombre de jesús padre libértalo rompe las cadenas rompe de latadura él es libre ahora mismo en el nombre poderoso de jesús yo lo creo que está hecho jesús padre yo lo creo que tú lo libertaste ahora mismo dios ay poderoso dios ay papá yo lo creo que tú lo hiciste ay güey edwin ribera eres libre en el nombre poderoso de jesús padre él es tuyo te servirá a ti edwin ribera eres de cristo padre tú lo traes yo lo creo está libre ahora mismo en el nombre poderoso de jesús está hecho por tu palabra dios para la gloria tuya en el nombre poderoso de jesucristo jacqueline portillo oración por mi vida espiritual y que dios tome el control absoluto de mi mente padre jacqueline pide oración espiritual y que tú tomes control absolutamente de su mente dios padre tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de cristo padre en el nombre de jesús por tu palabra de el control de su mente dios lo que haya turbado su mente lo que esté turbando la padre pongo mi mano en mi mente aquí padre mío y por el poder de cristo que el fuego tuyo queme saque se vaya todo aquello que haya en su mente se va en el nombre poderoso de jesús recibe liberación en la mente en tu alma en tu corazón fuera en el nombre de jesús libre por el poder de la palabra de cristo padre sea usted tomando todo absolutamente en control de su mente de su espíritu de su alma de su corazón de su ser y de su cuerpo dios y que ella siga creciendo y perseverando espiritualmente en tu camino en el nombre poderoso de jesús padre está hecho creyéndote a ti dios de la gloria amén y amén gracias jesús que lo hiciste aleluya gloria a dios vive jesús eso es claramente que el enemigo no puede leer nuestra mente ni escuchar cuando uno se comunica con dios en el pensamiento solo el espíritu de dios puede oír nuestra mente amén gloria sea el señor verdad hasta aquí mi parte bendito sea dios hasta aquí verdad que el señor pues me ha dado que compartir verdad con ustedes todo amigo el testimonio verdad ser parte de mi testimonio de como jesucristo verdad la gloria es tuya siempre padre hijo espíritu santo toda la gloria toda la honra la pletecía la unción el honor el poder todo es tuyo padre hijo espíritu santo es tuyo siervo inútil soy servidor tuyo nada más señor que un servidor tuyo padre mío aquí el grande eres tú señor el poderoso eres tú gracias señor verdad Dios continúe verdad aleluya cada hermano que está conectado que el señor los continúe bendiciendo que el señor jesucristo siga bendiciendo verdad a cada uno de esos hermanos hermanas y amigos que estaban conectados en esta emisora mundial ministerio guerrero levantado al caído y que el señor los continúe bendiciendo vamos a hacer una oración antes de entregar padre en el nombre de jesucristo yo te doy gracias una vez más dios eterno y poderoso por este privilegio dios por esta bendición de yo poder compartir el testimonio dios de lo que tú has hecho en mi vida padre la gloria es tuya siempre de que tú todavía sigues cambiando y transformando las vidas dios como me cambiaste a mí gracias te doy una vez más padre llévame con una cobertura tuya una protección tuya hacia el hogar que voy de camino ya mismito señor cuide y bendice a todos hermanos amigos que están en la emisora dios en estos momentos bendice a cada uno de ellos dios que yo continúe caminando contigo señor y ayúdalo bendícelo cubre y protégelos señor y transformalo y úsalo para tu gloria de una manera especial poderosamente y puedan compartir de que cristo jesús cambia y transforma dios me los bendiga su hermano y amigo jose rivera los amo mucho abrazo de parte mía dios me los bendiga que el señor continúe bendiciéndolo aleluya gloria a dios hermano dios bendiga dios bendiga una vez más dios bendiga hermano jose rivera amén tremendo testimonio de parte del señor aleluya si así dios permita acuérdense no se desconecten amén acuérdense bendito sea el nombre del señor cuando nos vayamos a desconectar pueden volver a conectarse para volver verdad todo aquello que no entraron o todo aquello verdad que no pudieron estar con nosotros aquí hoy pero me gustaría volver a escuchar este testimonio y poder volver a conectarse de la mente y poder escuchar la grandeza del señor amén quiero decirle amén que el jueves si así dios permite a las 7 de la noche a la misma hora estaremos conectados amén esta servidora y hermano Argenis Barreto trayendo un testimonio para la gloria y la obra del señor amén dios me lo bendiga dios me lo guarde acuérdense que para el 23 estaremos finalizando la semana de noche de testimonio no es que vamos a cerrar la emisora de ninguna forma de ninguna manera bendito sea nombre el señor aleluya esto aunque sea con dos o tres se seguirá predicando la palabra de dios amén 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 este jueves estará esta servidora el hermano Argenis Barreto trayendo su testimonio junta con esta servidora para la gloria de dios de dios amén gloria a dios el 23 estará predicando nuestro amado pastor Juan Correa para la gloria y hora del señor a la misma hora que será 23 que hay un martes a las 7 de la noche y el 25 estará predicando el pastor de dios por la cruz amén no se lo pierde hermano acuérdese y luego empezamos de nuevo todos los martes a las 7 de la noche amén hasta que yo traiga el cambio para así podremos entrar los martes y jueves para la gloria y honra del señor valió la pena traer noche del testimonio porque es bien importante que las personas de la estos fieles oyentes y malos incrédulos José porque hay que testificar de la grandeza de Dios de donde Dios nos sacó amén porque hay muchos incrédulos que no creen vive Dios amén son como Tomás que tiene que ver para creer vive Jesús y aunque Tomás dijo yo tengo que ver para creer aún con todo y eso que Jesús resucitó vive Dios aleluya y se le y como te quiero decirse de reveló a él y le dijo venga acá pon tus manos pon tus manos en mi herida aquí adentro y ni aún así se atrevió a hacerlo amén pero eso es para todos los que nos gustan dudar y todos ellos que están tirando cara enfoconados y riéndose burlándose esta palabra también va para usted todavía Cristo salva amén todavía Cristo cambia y todavía Cristo te guarda ser libre amén Dios te bendiga Dios te guarde a Dios sea toda la gloria y repitan conmigo a Dios sea toda la gloria amén Dios le bendiga le amamos y a Dios sea toda la gloria amén